Buenas tardes mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Este video creo que va a ser un poco corto porque solamente dije me levanté con las ganas de así. Dije yo, ay no sé, ya mi cabello está muy largo. Bueno, eso no lo voy a cortar porque yo no sé. Y dije, como nunca me he tocado la barba, o sea, siempre la he mantenido así, solamente la he rebajado, darle forma y esas cosas, ¿no? Pero hoy dije, ¿qué tal si nos sacamos la barba? A ver qué tal me queda, porque hace añadas que no veo mi rostro, mi cara como es, digamos así, sin barba. Nunca a mí me gustó porque me parezco un niño, no sé, y me gusta tener esta cara así como que de gente mayor, respetable. Entonces vamos a hacer eso, espero que de verdad no quede tan feo. Pero lo bueno es que estamos en cuarentena, así que no voy a salir, nadie me va a ver, así que tiene tiempo para crecer si no me gusta. Pero vamos a ver cómo queda, ¿me acompañan? No se van a reír. Y antes de todo, dejen su like, suscríbanse a mi canal que es muy importante y sigan mi Instagram también. Comencemos con el video. ¡Qué miedo! Si escuchan alguna huya es porque la ventana está abierta, porque ustedes saben, tiene que circular el aire. Para que no se queden las bacterias y los hongos y los momos y todas esas cosas. Por eso voy a hablar un poquito más fuerte. Para que vean, acá bueno, como les dije hace poco en otro video, acá la cuarentena no es obligatoria. Pero sí, cada estado lo ha tomado obligatoriamente, o sea, lo está haciendo. Y las personas se están quedando en sus casas, pero es porque quieren decisión propia, ¿no? Como yo, como yo estoy en mi casa. Y eso, ¿no? Aunque debería ser un poco obligatoria, ¿no? Para evitar que se siga contagiando y aumentando los casos. Y tratar de evitar que se pierda muchas más vidas, ¿no? Que es lo más importante. Pero bueno, cambiando de asunto. Estoy nervioso. Miren mi cabello, ya no aguanto y ya está muy largo. No hay dónde costarlo. Que vamos, no comienza. No sé cómo se quedará mi cara así, bárbara. Y bueno, mi gente, estoy nervioso. Porque no sé cómo me voy a llegar a esto. Pero es necesario también, ¿no? Para tener un poco la cara limpia. Porque miren ese cabello, miren mi ceja. Yo, por ejemplo, que alguien que no, que sabe de mí o que no saben de mí, ahora van a saber, pues, no, yo soy ceja tapada. Soy un Frida Kahlo, vamos a decirlo, una cosa así. Así que aquí yo siempre me lo saco. Pero no le he querido porque me da una flojera con pinza. O sea, no tengo esa paciencia. Así que lo estoy dejando ahí, no sé. Estoy todo peludo así. No me gusta estar mucho así. Pero vamos a sacarnos la barba mientras tanto, ¿no? Así que comencemos. ¡Suscríbete al canal! 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 Eso lo sé Pero había que hacerlo, ¿no? Bueno, ese fue el resultado Nadie casi, así absolutamente nadie me ha visto sin barba Siempre he tenido, desde que tengo uso de razón, siempre he tenido barba Miren, ponen esto ya porque no sé, mi pelo está feo Entonces siempre que todas las personas que me conocen Siempre yo he tenido barba Así que creo que la última vez que yo me corté O sea, que yo me saqué la barba así como ustedes pueden ver Estaba en la universidad, o sea, hace como 5, 6 años Y es mucho, mucho, mucho tiempo Entonces siempre que yo, o sea, crecía mi barba Lo único que hacía era bajarle un poquito, darle forma y listo Pero jamás, de lo jamás es sacármela completa Así que este fue el resultado, vieron en el video Que dejé un poquito aquí el candadito, después el bigotito Entonces me gustó el bigotito, nunca lo había hecho Y puede ser que lo deje, ¿no? Pero ahora se ve cara limpia, mejor higienización Y ya que estamos en esta pandemia, en este coronavirus Entonces es bueno tener el rostro más limpio, ¿no? Así que... No sé, de cortarse tanto tiempo que uno no se corta, ¿no? Bueno, espero que les haya gustado este video Es un video que ha sido así Dice, voy a grabar un video Así que a muchos no les va a importar Si estoy con barba o no Pero lo quise hacer porque para que quede registrado acá Como me veo sin barba Como les dije, todo el mundo me conoce con barba Así que ya me tienen aquí sin barba Y eso, espero que les haya gustado este video Nos vemos en un próximo video No olvides dejar tu like Que ayuda muchísimo Porque YouTube así lo pone En los mejores videos Los recomienda a otras personas Y de suscribirte a mi canal Para que esta familia siga creciendo Así que me despido Un fuerte abrazo Se cuidan Y nos vemos Chau, chau Chau Chau